Por ti, sería capaz de dar mi vida entera, mi curandera Se abre la puerta y se apaga la luz, todo está oscuro y apareces tú caminas Elegante y divina, todos suspiran al verte llegar Y todos sueñan poderte besar, me miras, no saben que eres mía Poquito a poco, poquito a poco, cuando tú me miras a los ojos Yo por ti me vuelvo loco, loco A mí me gusta cuando tú me miras, a mí me gusta cuando tú me besas A mí me encanta cuando tú me bailas, cuando te mueves pierdo la cabeza A mí me gusta mirarte a los ojos, a mí me gusta cuando estamos solos A mí me encanta devorarte a besos, y amanecer el uno sobre el otro Te di la rienda de mi vida Y no me equivoqué No me equivoqué Eres la rosa más bella de abril, eres la lluvia que me hace sentir contigo Más nada necesito Poquito a poco, poquito a poco, cuando tú me miras a los ojos Yo por ti me vuelvo loco, loco A mí me gusta cuando tú me miras, a mí me gusta cuando tú me besas A mí me encanta cuando tú me bailas, cuando te mueves pierdo la cabeza A mí me gusta mirarte a los ojos, a mí me gusta cuando estamos solos A mí me encanta devorarte a besos, y amanecer el uno sobre el otro Cuando tú me miras a los ojos, yo por ti me vuelvo loco, loco Cuando tú me miras a los ojos, yo por ti me vuelvo loco, loco Hey, yo moriría por ti, en cualquier instante No existe una estrella, que sea más rayante Te has hecho mi vida, lo más importante Hey, eres mi amiga y mi amante Vete a dormir, para mí es un sueño Me gusta besarte y que digas bajito que yo soy tu dueño A mí me gusta cuando tú me miras, a mí me gusta cuando tú me besas A mí me encanta cuando tú me bailas, cuando te mueves pierdo la cabeza A mí me gusta mirarte a los ojos, a mí me gusta cuando estamos solos A mí me encanta devorarte a besos, y amanecer el uno sobre el otro Cuando tú me miras a los ojos, yo por ti me gusta que me besas Cuando tú me bailas, llego la cabeza Cuando tú me miras a mí me gusta que me besas, me vuelvo loco Cuando tú me bailas, llego la cabeza Si así guía, el tío faltaría